Vuelvo a lo mismo, uno no puede controlar lo que pasa en la vida, uno sí puede enfocarse en ver cómo estar bien. Tuvimos diferencias... Han pasado cosas del ayer, pero hoy es el hoy y hay que ver para el mañana. Está muy complicada la situación, empezaron los ensayos del programa. Ingrid Coronado prácticamente ha faltado a la mitad, ¿por qué? No sé. Pues lo que pasa es que creemos, tenemos como la falsa idea, que necesitamos que las cosas en nuestra vida estén bien para que nosotros estemos bien. ¿Por qué Ingrid Coronado no se ha presentado en su nuevo trabajo? ¿Qué dijeron sobre la llegada de Ingrid en Sale el Sol? Está muy complicada la situación, porque hasta finales de la semana pasada, empezaron los ensayos del programa y el foro, ni siquiera lo tienen listo. Me imagino que, entre ayer y hoy, estarán trabajando a marchas forzadas. Ya hemos visto, parte de los cambios de remodelación, pero bueno, el punto, es que ha habido muy pocos ensayos, y de esos pocos ensayos, Ingrid Coronado prácticamente, ha faltado a la mitad. La pregunta es, ¿por qué? Pues, no se sabe. Tal vez sea parte de su contrato, o es que tiene muchos pendientes. Pero imagínense ustedes, que están ensayando, y la conductora titular, la que es cabeza principal, no está. Entonces, de alguna manera, es estar ensayando, hasta cierto punto en balde, porque no pueden ver la interacción, pues, de siete secciones que tiene el programa, por lo menos en cuatro está Ingrid Coronado, y estas cuatro no se pueden ensayar, o se están ensayando mal. Entonces, amigos, si es muy preocupante, porque ellos no se conocen, ni han trabajado juntos, y si no hay ensayo, imagínense ustedes, a dónde vamos a llegar. Y eso no es todo, porque en medio de esta ola de cambios y especulaciones, la presentadora, ha recibido duras críticas. A pesar de que la presentadora, fue parte por más de una década, de uno de los matutinos más importantes de TV Azteca, la audiencia, no parece estar muy conforme con esta decisión de la producción. El anuncio, generó gran revuelo, debido a que varios consideraron, que este cambio está convirtiendo a la televisora en TV Azteca. A pesar de la gran popularidad de la conductora, que comenzó su carrera en 1994, la audiencia no se mostró entusiasmada con esta incursión, en la televisora de imagen TV. Amigos, estos son algunos comentarios. Ingrid Coronado, Guácala. Ellos, medio pasan. Que mal, imagen, cada vez peor. Ni al caso ver este programa con ellos. Fuchi. Es una mujer muy detestable. Por más que se diga en favor de ella, es todo lo contrario. Trae la maldad y la traición a cuestas. Van de mal en peor. Puede que exista público para su nueva etapa, pero yo dejo de verlos, porque no me agrada esta señora. Su programa es más oscuridad que sol, flojera al mil. Desafortunadamente, para Ingrid, fueron 10 años prácticamente, de no dar su versión. En algún momento la dio, en historias engarzadas, y el programa, realmente no equilibró la opinión. Hasta que Ingrid, se decide hablar con Jordi Rosado, y allí fue cuando ella notó un cambio. Y ella misma lo confirmó, que a partir de que habló con Jordi, mucha gente la volvió a querer, y volvió a tener empatía y simpatía por ella, pero pues, sí, amigos, es un tema bien complicado. En que cabeza cabe, y no lo hubiéramos imaginado, que Ingrid Coronado, iba a trabajar con Gustavo Adolfo Infante, cuando Ingrid, lo tiene demandado, y él no puede ni mencionar a la señora. Es evidente, que no podían trabajar. Ahora sí, Ingrid Coronado, llegó ganando lo que ella exigió, porque no hubo ni lugar a una renegociación. Pero uno no puede decir, esto nunca va a pasar, porque miren cómo están las cosas, todo ha dado un giro inesperado, y ahora, a ver si les funciona. Salen Sol ha sido un programa que me lo voy a llevar en el corazón, todos los días de mi vida. Es que a Gustavo Adolfo Infante, lo salieron del matutino. La conductora que pidió la cabeza, será la nueva conductora de este matutino, y estamos hablando de Ingrid Coronado. Yo sí tenía claro que vengar de las personas que te están haciendo daño, no era quemar el c... era generar un c... nuevo. Porque me suspendieron tres semanas, o tres meses, pero me castigaron por una entrevista... ¿Sale Gustavo Adolfo Infante, del matutino, Sale el Sol, o lo sacaron a patadas? ¿Será que esta fue una condición que puso alguien para pedir su destitución? El periodista sorprendió a todos, al anunciar su salida, después de siete años de estar en el programa, Sale el Sol. El conductor de espectáculos, dio a conocer más detalles sobre su salida, y reveló cuáles fueron los motivos por los que ya no estará en las pantallas. Dice que vienen cambios necesarios, al parecer, lo que él dice, es que sale, después de que a él, le ofrecen una dirección dentro de imagen televisión, y bueno, un poco a regañadientes, porque lo que a este señor le gusta es estar en pantalla. Él da a conocer la noticia, mediante una columna, en un diario que tiene circulación nacional, y decía lo siguiente. Es de bien nacidos ser agradecidos. A estas alturas de mi vida, me veo en la necesidad de dar las gracias, a todo el público que me permitió entrar a sus hogares por las mañanas, en Sale el Sol, de imagen televisión. Hay muchos cambios, no soy yo quien para decirles, pero se cambia prácticamente toda la plantilla de conductores, y se quedan muy pocos. En estos cambios voy yo, yo fui quien levantó la mano, no me sacaron, me salí. Yo me dedicaré a lo que tengo que hacer por mi carrera, y por mí. No todo el tiempo voy a estar a cuadro, tengo que atender la producción de programas, y así va a ser el final de mi carrera, produciendo programas. Bueno amigas y amigos, esta es la versión oficial de imagen televisión, y la versión oficial del señor Gustavo Adolfo Infante, pero, ¿qué es eso que se esconde detrás? La realidad es, que a Gustavo Adolfo Infante, lo salieron del matutino. No es que no pudiera, seguro si puede aventarse el paquetón, pero parece ser, que la presentadora que pidió la cabeza, será la nueva conductora de este matutino, y estamos hablando de Ingrid Coronado. A Ingrid Coronado, la invitan al matutino, y ella puso una condición. La condición fue, que echaran, a Gustavo Adolfo Infante. Entonces, dice la empresa, ¿qué hacemos? Hay que ofrecerle algo, y le dan la dirección de espectáculos, porque si no, pedote que se va a armar. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué Ingrid no quiere al presentador cerca de ella? La verdad, es que creo que lo hace con una razón. Acuérdense que ellos, ya habían tenido un pleito, y este señor, tiene prohibido, acercarse a Ingrid Coronado, porque ella, interpuso una orden de restricción, en contra de Gustavo Adolfo Infante. Esto fue en el año 2021, luego de que ella lo señaló por ensañamiento de género, por una entrevista que hizo a Charlie López. Sabemos que Charlie López, es el exesposo de Ingrid, y bueno, le hizo la entrevista, y no le gustó a la señora. Y dijo, vámonos a los juzgados.